Colombian Bulldog Hanna, hembra sin registro disponible. Hanna es hija de Redón Boriel 4 por Colombian Bulldog Maya. Hanna tiene 39 días de edad, ella es una hembrita blanco con marrón, la pigmentación de Hanna es excelente, tanto la pigmentación nasal como la pigmentación ocular. Hanna tiene rabo entorchado, pero pues no es encarnado, la verdad es una perrita muy activa. Colombian Bulldog Hanna, hembra disponible para la venta. Hanna, 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 hembra disponible para la venta. Colombia en Bulldog.